Y le preguntamos también en esta información conjunta de Magazine Ciudad Imagen y Magazine Zona B a la concejal electa que repite en esta corporación, Tania Fernández, ¿cuáles son sus expectativas para este nuevo periodo? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. La expectativa es seguir trabajando como lo hemos venido haciendo por Cali, por nuestras comunas, por nuestros corregimientos, en los temas trascendentales que se manejan como educación, salud mental, pero también un tema de seguridad que es fundamental. Cali necesita una política pública de seguridad y esperamos en este próximo año contar con la política pública de seguridad, contar con el poder mejorar el tema de movilidad en nuestra ciudad y esos temas son trascendentales, pero mi tema fundamental es la educación. A propósito, ¿qué se está trabajando en este tema de educación? Por su parte, doctora, para recordar. Bueno, venimos con una gran propuesta que es la educación dual, necesitamos más jóvenes técnicos en las comunas, necesitamos que nuestros muchachos salgan del bachillerato y comiencen a estudiar su carrera técnica y tecnológica, pero que de una sean enganchados en una empresa y que puedan generar recursos económicos para el transporte, eso es fundamental. La educación, la universidad virtual, que es una gran apuesta de la señora gobernadora, esto va a ayudar a muchos de nuestros jóvenes, necesitamos una universidad pública, pero que sea virtual, y a eso sé que se le va a apostar en estos cuatro años. Seguimos trabajando en el apoyo psicosocial a las instituciones educativas en el fin de bajar la deserción escolar, tenemos 151 mil muchachos estudiando, pero tenemos una deserción aproximadamente de 8 mil jóvenes, entonces hay que seguir trabajando para ver más esa deserción y que los muchachos vuelvan a las aulas educativas. Finalmente, ¿cuál es el balance de este último trimestre del año 2023 que ya está finalizando? Bueno, pues nosotros venimos de una campaña, una campaña electoral donde una campaña muy fuerte, y lógicamente ahora estamos estudiando el presupuesto que será aprobado a finales de este mes, entonces es dejar el presupuesto aprobado y con toda la voluntad política, con todas las ganas de seguir trabajando por nuestro distrito.